¿Qué es la organización de los profesionales de Santiago y Concepción? ¿Qué es la organización de los profesionales de Santiago y Concepción? ¿Qué es la organización de los profesionales de Santiago y Concepción? ¿Qué es la organización de los profesionales de Santiago y Concepción? ¿Qué es la organización de los profesionales de Santiago y Concepción? ¿Qué es la organización de los profesionales de Santiago y Concepción? En todas partes ocurre lo mismo. Por lo tanto, esto no es una pretensión de una persona, de un lunático, de un fanático. Es la ambición, la esperanza, los sueños de un pueblo entero. Y eso no se les tiene que olvidar. Acá la clase política ha sido traidora, nefasta para el pueblo de Chile. Nosotros hemos comprometido la lealtad a la voluntad de cambio y transformación. Y que no se equivoquen porque nosotros si entramos en la moneda vamos a cambiar Chile. Y de verdad tienen que entenderlo. ¿Qué es la organización de los profesionales de Santiago y Concepción? Es más noble finalmente. Por lo tanto, un pueblo necesita además buenos médicos, buenos ingenieros, buenos abogados, buenos técnicos. La gente educada hace de un pueblo una vida mejor. Por lo tanto, es un derecho de las personas y de su pueblo. Y nosotros pensamos que la educación no debe estar orientada a producir trabajadores baratos. Tiene que estar orientada a producir gente inteligente, autónoma, autodeterminada, con pensamiento político, con desarrollo de la cultura, de su inteligencia, de su capacidad profesional. Y eso significa también que la reforma que vamos a hacer va también orientada en esa dirección. Cambiar no solamente la forma de financiarla, sino que el tipo de educación que nosotros tenemos vamos a transformarlo y vamos a impulsar un nuevo modelo de educación en Chile. Centrado en la persona. Un saludo para la batalla de Maipú. Estamos acá en el lugar donde Chile alcanzó su primera independencia. Acá, todos los que estamos acá, juramos sobre esa batalla, sobre esa primera independencia, alcanzar la segunda independencia política, económica y de justicia. Un saludo a todos los que combaten y que tienen en su corazón esas grandes batallas que les dieron nobleza y honor al pueblo de Chile.